Ahora si vamos a ver los dos tipos de motivaciones que se utilizan muchísimo en el tema de las ventas. Ya le podría hablar mucho de motivación, de la teoría de Maslow, de Magreb, o de MSI. Vamos a hablar principalmente de temas prácticos que se usan en los vendedores profesionales. Entonces, ¿cuáles son los dos tipos de motivaciones más usadas? Estas son, ¿ya? La motivación intrínseca y la motivación extrínseca. ¿Se han escuchado hablar de esos dos tipos de motivaciones, verdad? ¿Correcto? ¿Se han escuchado algunas? Imagino que sí, ¿no? ¿Qué es la motivación intrínseca? A ver, ¿qué me dicen? Lo que sale de adentro, así es. Exacto, ¿y qué es la motivación extrínseca? Lo que viene de afuera, así es. Señores, en toda fuerza de ventas se manejan estos dos tipos de motivación, ¿ya? Y el día de hoy vamos a hacer algunas dinámicas justamente para desarrollar. Entonces, aquí vemos pues que la motivación intrínseca, como ya bien lo dijeron algunos de sus compañeros, proviene del interior de uno mismo, ¿no? O sea, sale de aquí, de adentro, ¿no? O sea, de mí, de lo mejor de mí. Es la clase de motivación que aparece cuando hacemos algo que nos apasiona, ¿no? Si yo hago algo que me gusta, que me apasiona, obviamente voy a estar feliz o no voy a estar feliz. ¿Lo da exclusión o no? Entonces, es algo que sinceramente me va a apasionar el trabajo o la actividad que realizo, ¿no? Es tener deseos de éxito y superación personal, ¿no? Si yo tengo una motivación intrínseca porque quiero ser el mejor en mi compañía, porque quiero ser el mejor ser humano, porque quiero ser el mejor padre-familia, porque quiero ser la mejor madre-familia, etcétera, tiene que salir de mí mismo, ¿no? Y es un tema de superación personal que todos debemos trabajar en mí mismo. Es conocerse a sí mismo y trabajar para que las cosas sean diferentes, ¿no? Sinceramente, si yo quiero alcanzar algo, tengo que trabajar en mí mismo, tengo que trabajar en mi interior, tengo que trabajar automotivándome y diciéndome cosas positivas para todos los días mejorar. Es estar preparado para afrontar los retos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos retos todos los días, todos los meses, todos los años? La vez pasada hicimos un taller de alcanzar unas carpetas y ahí hemos puesto, ¿no? ¿Correcto? ¿Están trabajando en eso o no? ¿Tienen su hojita pegada en su auditorio? Algunos me dijeron en el baño, ¿no? ¿Correcto? ¿Ok? Así que es importante, chicos, siempre tener nuestra hoja para poder avanzar en el caso de las metas que nos hemos puesto. Es tener un compromiso personal. El compromiso que ustedes hagan en el tema de lo intrínseco y la motivación intrínseca es con ustedes mismos, no es con nadie más. O sea, si ustedes hacen un compromiso personal, tenganlo por seguro que las cosas van a mejorar. ¿Ok? Y es luchar por nuestros sueños, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos sueños? Todos tenemos sueños, ¿sí o no? Todos queremos una vida mejor. Todos queremos una familia mejor. Todos queremos, de repente, un carro, una casa. Todos queremos eso, ¿sí o no? ¿Ok? La renta no ofrece eso, pues, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece el plan rentable a la gente? ¿Ah? A la gente. No se admiten. Ahí está la palabra, pues, ¿no? ¿Qué vendemos nosotros, señores? Sueños. Esto. No se olviden. Nosotros no vendemos certificados. Nosotros no vendemos papeles. Nosotros vendemos sueños. ¿Correcto? Vendemos sueños. ¿Ok? Eso es muy importante que el vendedor profesional de plan rentable SAC tenga inconsciencia. O sea, que lo tenga muy presente. Nosotros vendemos sueños. Cada vez que yo voy a hablar con una persona, un prospecto, un cliente, tengo que visualizar cómo se vería de aquí en adelante si tuviera un carro, si tuviera su casa remodelada, correcto, o todos los productos que ustedes ofrecen. Eso es muy importante. Nosotros somos vendedores de sueños. Nunca se olviden de eso. ¿Ya? Nunca se olviden de eso.